Veamos a continuación una ecuación que es bastante importante porque aparece con cierta regularidad en algunos problemas que es la denominada ecuación de Bernoulli Una ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial que tiene la siguiente forma derivada de Y con respecto a X más P de X por Y esto igual a un Q de X por Y a la N ¿Está bien? Por Y a la N Esta es una ecuación no lineal ¿Por qué es no lineal? Porque este que es el H de X digamos que está acá no solamente es de X sino también ya depende de Y Entonces este es no lineal Pero es no lineal para valores cuando el N es diferente de 0 o 1 Si el N es igual a 0 tengo la homogénea Si es igual a 1 esto puedo pasarlo aquí a este lado y de nuevo tengo la homogénea Entonces esta es una ecuación no lineal para N diferente de 0 o de 1 Entonces si bien es cierto es no lineal Se puede resolver por el procedimiento que ya hemos visto ¿Está bien? Es decir se puede resolver como si fuese una ecuación lineal Para eso nosotros hacemos el siguiente cambio de variable Es decir hay una forma de hacerlo Pero primero hacemos lo siguiente Reescribimos primero De la siguiente manera Y a la menos N derivada de Y con respecto a X Más P de X Y a la 1 menos N Igual a Q de X Entonces aquí es donde hacemos el cambio siguiente Vamos a decir de que tenemos una función U Que es igual a Y a la 1 menos N Aquí quiero que anoten lo siguiente En primer lugar al dividir entre Y Estamos nosotros ya asumiendo de forma tácita De que nuestro Y es diferente de 0 Es decir estamos eliminando la solución trivial Estamos eliminando la solución trivial Cuando tenemos un Y igual a 0 Esa es nuestra solución trivial Entonces tenemos esto que está aquí Vamos a tomar su derivada Derivada de esta nueva función U con respecto a X Es igual a lo siguiente El 1 menos N baja por Y a la menos N Y esto multiplicado por la derivada de Y con respecto a X Entonces fíjense de que esto que está aquí Lo tenemos nosotros aquí Entonces nosotros vamos a tener que nuestra ecuación Toma la siguiente forma 1 sobre 1 menos N derivada de U con respecto a X Más aquí P de X Multiplica U igual a Q de X Entonces nosotros hemos llevado la ecuación de Bernoulli Que es no lineal Lo hemos llevado a una ecuación lineal Jóvenes ¿Tienen alguna pregunta? Es básicamente con un cambio de variable Así es Es decir Esta ecuación Que es no lineal Podemos llevarlo a un análogo lineal Haciendo ese cambio de variables Entonces A partir de aquí Hallamos No es verdad Sí, dígame ¿Pero no se perderían algunas soluciones? ¿O Porque como el I es este Tiene una potencia determinada? A ver Piensen ¿Qué solución estamos perdiendo? Piensen ¿Qué solución podemos estar perdiendo nosotros? Hasta aquí no hay nada Solamente estamos eliminando la trivial ¿Está claro? Solamente la trivial Aquí el N no puede ser 0 El N no puede ser 1 Y esto se está cumpliendo para cualquier A Esta es otra cosa que aquí me faltaba ¿Está bien? Esto es importante El N pertenece a los números reales En principio ¿Está claro? Entonces La única solución que podemos estar eliminando Es esta Que es la trivial O sea N también puede ser una fracción Pero sí es cierto Sí, también Ahora Aquí sí Si N es mayor que 0 Debemos Agregar Al final Y Idénticamente nula Es decir También es solución ¿Está claro? La trivial Si el N es menor que 0 Yo tengo 1 sobre Y Entonces no puedo agregar esto ¿Está entendido? Esta es la única solución Que nosotros estamos eliminando Y es para el caso De los N positivos Veamos un ejemplo De solución De esta ecuación A ver Vamos a tener A ver Resolver Derivada de Y Con respecto a X Más Y Igual a X Por Y Al cuadrado Muy bien ¿Qué es lo que hacemos aquí? Primero Reescribimos Para poderlo tener En forma explícita Y este Y al cuadrado Como tenemos aquí Va a pasar acá Entonces nosotros Vamos a tener Lo siguiente Y a la menos 2 Derivada de Y Con respecto a X Más Y a la menos 1 Esto es igual a X Al cuadrado Entonces lo primero es Reescribimos Y obtenemos Esto que está acá Muy bien Ahora ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos Tomamos Nuestra Variable U Que en este caso Fíjense El U es igual a 1 Menos N ¿Está claro? Es 1 Menos N En este caso El N Vale Menos 2 ¿Está bien? No El N Vale 2 Disculpen Entonces es 1 Menos N Por lo tanto Tenemos 1 Menos 2 Simplemente Y es igual A menos 1 Entonces Una vez que tenemos Esto Vamos a tener Que la derivada De U Con respecto A X Es igual A Y A la menos 2 ¿Está bien? Es igual a Y a la menos 2 Con signo negativo Por lo tanto Al momento Que nosotros Ah Disculpen Aquí me estoy olvidando Derivada de Y Con respecto A X Entonces Tenemos Que esto No es otra cosa Que menos Derivada de U Con respecto A X Menos Derivada de U Con respecto A X Más U Esto es igual A X Al cuadrado Bien Ya tenemos Nuestra ecuación Diferencial Lineal De primer orden Aquí Aquí Ya usando El método Que conocemos Obtenemos Y aquí tenemos U E a la menos X Esto va a ser Igual a Menos Integral De X Al cuadrado E a la menos X De X Más una constante Tejones Ya estoy Simplificando Tenemos Simplemente Aquí Dos Más Dos X Más X Al cuadrado E a la menos X Más la constante De donde Tenemos que Lu Eso se elimina Y tenemos Dos Más Dos X Más X Al cuadrado Más E A la X Cuando he multiplicado Por esto Finalmente Nosotros Tenemos De que El Y Es igual A Uno Sobre U Entonces Tenemos Y Que es Igual A Dos Más Dos X Más X Al cuadrado Más C E A la X A la menos Uno C es una constante Arbitraria Jóvenes ¿Qué lo he entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces La ecuación De Bernoulli Vuelvo a repetir Que es una ecuación No lineal Se puede Linealizar Y aplicar Lo que acabamos Nosotros De Demostrar Hace unos momentos D